¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre, Señor! ¡La fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, bien como tú, bendito Dios! Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, bien como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve jamás. Los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve jamás. Amén. Te alaba mi alma. 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 Te alaba mi alma, Señor. Te alaba mi alma. Te alaba mi alma. Amén. Concontemos y comprendemos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. ¡Amén! ¡Aleluya! Te presentamos, Señor, todas las cosas que vamos a hacer. ¡Aleluya! A ti te los presentamos, Padre mío, dándote gracias por ellos, Señor, gracias por su fe, gracias porque tú te has mostrado a sus vidas, gracias por todo el cuento nos da, Señor, confiamos en ti, creemos en ti y esperamos en ti, Espíritu Santo, y te damos las gracias por todo, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Y al que está sentado en el trono, al que escribe para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, 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 sea la gloria. Amén. 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 Bendecidos al nombre del Señor Amén Dice el apóstol San Pablo No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Conseguir aquello Por lo cual También Cristo me llamó Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que me queda atrás Y extendiéndome Hacia lo que queda adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Bendecido sea el nombre del Señor Amén Aquí lo que nos habla el apóstol San Pablo Que aunque hubo veces que lo pasó mal Y es lo que yo Os quiero encomendar En esta tarde A los que vais a ser bautizados Llegó un momento que el apóstol San Pablo Decide de seguir al Señor Pero os voy a decir algo Todos sabemos que seguir al Señor No es fácil porque el enemigo Quiere siempre hacernos tropezar Pero nosotros decimos Satanás te reprendemos en el nombre de Jesús Amén Cogen al apóstol San Pablo Y le dan 197 azotes Con vara La historia cuenta que no era un hombre muy grande Más bien era un hombre pequeño No sé dónde le pudieron pegar tanto Pero resulta que es lo que dice la palabra 197 azotes Pero aunque le han pegado 197 azotes Se levanta y dice Tengo que seguir hacia adelante A la meta del supremo llamamiento Dice la Biblia que entra en una embarcación Con 270 pasajeros Y se levanta una gran terpestad Porque lo que el enemigo quiere Es levantar grandes terpestades Para que no podamos llegar a la meta Pero os voy a decir algo Como el apóstol San Pablo Aunque se levantó una gran terpestad Iban 270 pasajeros en aquel barco El barco se hundía Dice la Biblia El barco encalló Y el timón se rompió Todo se destruyó Pero salió el apóstol Y le dijo a los que habían allí Porque se querían echar al agua Dice no No echaros al agua Quedaros todos aquí Que se me ha aparecido el Señor Y me ha dicho Que ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer Amén Quiero deciros que se van a levantar grandes terpestades Pero tenemos que seguir confiando en Jesús Amén Y seguir hacia la meta siempre Pase lo que pase ¿Cuántos gritan un fuerte? Aleluya Aleluya Dice la Biblia Que le toman otra vez preso Y estando preso Se le aparece de nuevo Jesús Porque os voy a decir algo Aunque lo paséis mal Él siempre va a estar con vosotros Amén Y Jesús le dice Estás en Jerusalén Estás con cadenas Pero de cierto te digo Que vas a ir a Roma Amén El apóstol San Pablo diría Bueno, ¿cómo que voy a ir a Roma? Si estoy aquí preso Mañana me van a quitar la vida Estoy con cadenas ¿Cómo es posible? Pero Dios le dijo que iría a Roma Y la palabra del Señor dice Que un sobrino de Pablo Escuchó una conversación De unos hombres Que decían Vamos a decirle Que lo saque al apóstol Y cuando salgan Nos tiramos sobre él Lo agolpamos y lo matamos Cuando se lo dice al comandante Dice el comandante ¿Cómo? Que quieren quitarle la vida Doscientos soldados lo coge Y se lo llevan hasta Roma Para que lo vea el César Fíjense Los mismos Que lo tenían preso ¿Cómo movió Dios los hilos? Que ahora eran los mismos Que lo custodiaban Para que no le hiciesen daño Vuestra vida siempre va a depender de él Amén Y habrá circunstancias que se levanten Y que penséis que os podrán hacer daño Pero confiar en Jesús Es mover a los hilos